A ver, ¿qué haces? Espera, ¿cómo vas a grabar? ¿Quieres grabar el...? Sí, pero solo de sonido, ¿vale? Ah, vale, que sí. No, pues si metéis, empezáis a meter citas, meter eso, lo que sea. Venga, va. Estaba quedando bien, venga. Si os hartáis de este, hacemos otro, pero vamos. Habríamos probado varios compases, varios motivos diferentes y tal, para no ser. Porque es un poco pesado siempre volver al mismo, pero bueno. Es una manera de decir, volver a casa enseguida, ¿no? Te vas y vuelves enseguida. Te vas y vuelves. Si, con el mismo motivo, venga, lo hacemos, a ver. Hacemos esta así, este comienza así, ¿no? Hacemos esta... Vale. Un, dos, tres, y... ¡Mico rondó! No vas a empezar. Ahí. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. No, no. Pongo que ciego, ¿eh? Eso es. Y siempre vuelve. Siempre vuelve a casa. Ahí estamos. A mí te va a tocar, no seguir pensando lo que vas a hacer, pero tienes tiempo para pensar. No, 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 no. A mí te va a tocar, no seguir pensando lo que vas a hacer. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Pa-pa-pam. Pa-pa-pam. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. ¿Dónde vas con mandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Qué haces? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Cadrincio! ¡Cadrincio! De verdad te caes luego Un dato curioso sobre este tema que es de un quinteto de viento que hice en el grado medio En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¡Ja! ¡Ja! ¡Caminante! ¡No hay camino! ¡Se hace camino al andar! Ahí vamos ¡Cadrincio! 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 León, 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 león. Era una tarde el domingo. ¿Quiénes? Lutí, va, de doble. ¡Ariela! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te tocaba a ti, ¿no? 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 Te tocaba a ti, ¿no?